El nerfeo de Niko, Giants Fighters League y una Curiosi Run retro. Soy Maya Pizarcaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Comenzamos el miércoles hablando sobre League of Legends y uno de sus campeones más polémicos, Niko, que ha pasado por una verdadera montaña rusa de actualizaciones y cambios. Esta camaleona pasó de ser uno de los personajes menos jugados a todo un descubrimiento entre los jugadores competitivos. Tras el parche 9.5, Niko se volvió un personaje muy a tener en cuenta y ahora Riot Games ha decidido que es el momento de nerfearlo con un inesperado hotfix. Es una pena porque con esta bajada de estadísticas es muy probable que ya no volvamos a verla en ningún torneo. Ha sido corto, pero intenso. Descansa en paz, Niko. ¡No, no, no! Pasamos ahora a hablar sobre nuestros gigantes de Vodafone, que ayer día 12 estrenaron la Giants Fighters League. Es la primera competición presencial de Dragon Ball FighterZ en España. ¿Y la estrenaron de qué forma? Más de 3.000 espectadores disfrutando de este torneo y mucho, pero que mucho nivel. La idea era enfrentar a algunos de los mejores jugadores de Fighters en nuestro país a modo de espectáculo con dos grandes como comentaristas del evento. En resumen, todo un éxito que volverá a repetirse el próximo día 18, donde además de las caras conocidas, veremos a Galletas competir por primera vez. Y terminamos el speedrun de hoy con una curiosidad de lo más retro. ¿A alguien le suena de algo pip-pin? Pues bien, para quien no sepa de qué va esto, hablamos de la primera consola de Apple. Está claro que antes del éxito hay que trabajar duro y equivocarse. Pues eso es lo que les pasó a los chicos de la manzana mordida, que crearon una especie de híbrido entre un ordenador y una consola que no llegó a convencer como ninguna de las dos cosas. Siempre nuestros corazones, pip-pin. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales que salen de su boca, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado, dale like y un comentario y nos vemos en el speedrun de mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!